Hoy, en Mentes Literales, hablaremos de la librería de los finales felices, de Katarina Vivald. La librería de los finales felices, de Katarina Vivald. La librería de los finales felices, de Katarina Vivald. La librería de los finales felices, de Katarina Vivald. Hotel, y la verdad. Pero tenía datos. Además, hubiera podido conseguir el Wi-Fi. En fin. Bueno, el chiste es que ya estamos aquí de regreso, ¿no? Y venimos con mucha enjundiga, como se puede escuchar. No, sí, regresamos con muchísimas ganas, con mucho gusto y pues ya con hartas ganas de estar aquí presentes. No, y con muchos libros que ya tienes ahí en espera, ¿no? Me has presumido que tengo la libreta llena de atendizados. No, 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 no. Tengo mi lista llena de libros, pero todavía apuntes a apuntes así per se, todavía no muchos. Pero ahí vamos avanzando. Lo que sí es que ya nos moríamos de ganas por traerles diferentes historias, muy interesantes algunas de ellas. La verdad que sí, la verdad que sí, porque como ahorita está de moda eso de la película de eso, precisamente con ese íbamos a iniciar esta disque segunda temporada, según Ani. Pero resulta que Ani se echó para atrás y luego dice que no, porque primero va a ver las películas y va a comparar y no sé qué. Y luego la, o sea, va a ver las películas viejas y luego la nueva y un choro que se aventó. Claro que no, mentiroso. No, no, no. Lo que pasó fue que yo me estuve, pues, dedicando a leer la novela, la extensa novela. Y resulta que cuando ya estoy preparada, sales con que tú también la quieres leer. Sí o no? Me la cuentas tan chido, ¿no? No es cierto. Yo quiero leerla. Ni pusiste atención. Hasta que, hasta que Edi te dijo, está bien buena la historia. Entonces, si ahí sí. Edi nunca me dijo nada. Él comentó ahí en un grupo de Telegram. Edi está fascinado con la película. Entonces, de ahí partió todo eso. O sea, la culpa es de... No, no soy muy, muy, muy aferrado a... Arroba, Edi, yo soy. A hacer las películas. De hecho, yo no he visto la película, la de los noventas, ochentas. Creo que solamente me quedé como a la mitad. Y ya de ahí ya no seguí con las demás. O creo que sí, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero chico. ¿Te daba miedo? Para ser honesto, sí. O sea, aquí no le dio miedo el payaso, ¿no? Pero, 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 pero te estás adelantando. No vamos a hablar de esta... No me empieces a enredar porque ya sé por dónde vas. Miedoso. No, yo nada más comento, o sea... No, no, o sea, para, para estar iguales y para comentar bien sobre el libro, ¿no? Y no sé, chance hasta vaya a ver la película también. No sé. Yo creo que vamos a, también para generar polémica, ¿no? Porque generalmente tú y yo tenemos gustos en... Exactamente. Entonces, se me hace que esta igual va a ser una de esas ocasiones en la que vamos a estar en, en... Pues en diferentes esquinas, ¿no? Así es, porque yo honestamente no soy mucho de, de, de libros de terror, ni de suspenso más o menos, ¿no? Ya había dicho, ya con eso, más o menos. Entonces, para este libro sí, entonces queremos, bueno, a mí para este episodio, entonces queremos estar en la misma página de lo que vamos a hablar y dar nuestros puntos de vista, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y, pues, mientras llega este momento tan deseado, ¿no? Por, por varios, pues, vamos a agradecer a nuestros radioescuchas. Ay, no, 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 por escuchas. Error. No, ya, no, sí, en serio agradecer. En número uno de escuchas tenemos a México, que, que... Eh, bye-bye. Que ahí va, sigue conservando el primer lugar. Y el segundo lugar tenemos a Colombia. Entonces, saludos también para todos los escuchas de por allá. Y aquí estamos al pendiente de, de, de la lista, ¿no? De, de cómo se van moviendo los, del, del top, eh, top, ¿qué dijimos? Top 5. ¿Diez? Top 5. Ah, ok. Bueno, 5 para que nos dejan de... Vamos a comentarles que, pues, hemos decidido abandonar la plataforma de Spreaker. Y nos mudamos a un nuevo servicio que se llama AudiBool. Ahí vamos a estar subiendo, alojando los futuros episodios. Y, desde luego, la página de Mentes Literales, que ahí van a estar todos los episodios. También ahí para que nos puedan reproducir, comentar, dar reseñas desde ahí mismo también. Está un enlace que los lleva a la cuenta de iTunes. Y todo ahí, todo, todo ahí en un solo lugar, ¿no? Así es, todo junto. ¿Te parece si entremos de una vez? Eh, sí, 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 porque estoy ansioso de saber qué es lo que va a pasar, porque este es uno de los libros que me habías comentado. Y son, es una historia diferente, ¿no? Como me habías dicho, muy, muy diferente a tus gustos. Que de repente, sí, como que te metes ahí en este tipo de lectura y la verdad es que se agradece. Porque a mí, a mí sí, me gustó la historia. No, 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 no. Sí son mis gustos. O sea, entra dentro de mis gustos, pero no es totalmente... No es tu favorito, o sea, no es el número uno. Tú quieres pleito, ¿verdad? No, no es la verdad. O sea, número uno a suspenso. Sí. Tengo la razón. Pero bueno. Antes de iniciar, vamos a mandar un saludo muy afectuoso a toda la gente de Chiapas y de Oaxaca. Que, pues, ha pasado de todo en estos días que hemos estado ausentes. Y, pues, un abrazo con muchísimo cariño. Y adelante, México. Podemos salir adelante y somos muy unidos. Entonces, los que puedan cooperar, cooperen. Y vamos a ayudar. Con poquito que sea, pero ayudar todos, ¿no? A contribuir a que, pues, a que esta gente que salió damnificada, pues, pueda poco a poco reconstruir sus viviendas y, pues, seguir adelante. Así es. Dicho esto, ya damos inicio con lo que es la reseña del día de hoy, para no empezar a divagar. Sí, y fíjate que, curiosamente, yo te había dado mal el título anteriormente, ahorita, ¿no? No te friques. Anteriormente te lo había dado mal porque yo lo mencionaba como la biblioteca de los finales felices. De hecho, así lo tengo en mis apuntes, la biblioteca. Entonces, revisando mis libros, porque pasa algo muy curioso en mi celular, que de pronto me quedo sin espacio, sepa Dios por qué. Y lo que pasa es que a cada rato mis libros se me suben a iCloud, entonces tengo que estarlos bajando a cada rato, por la falta de espacio. En ese momento en que estaba revisando mis libros, me doy cuenta que se titula La librería de los finales felices. Desde el momento en el que vi, tú sabes que me llaman bastante las carátulas y también los títulos, me pareció como atractivo el nombre, ¿no? Como que desde ahí dices, meh, vamos a ver qué tal está. Cuando empecé a leer la sinopsis del libro, me empezó a llamar un poquito más la atención. Y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? Para salir un poco de, dices tú, de lo rutinario de mis gustos. Y así fue como me adentré en esta novela. Es, ya que mencionaste la carátula, si no, ¿puedes describir cómo es? Nel. No importa, la verdad es muy buena. Claro, claro, la carátula es, bueno, tiene, tiene como, bueno, es que en los colores, me gustan mucho los colores verde y también el naranja que tienen ahí, que la componen. Y tiene como un tipo, como un tipo de listoncito que se va como deslizando a través de la hoja y va formando, o más bien ahí es donde van apareciendo las palabras, la librería de los finales felices. Es muy sencilla la carátula y quizá por lo mismo del, el mismo minimalismo de la carátula como que me atrajo, ¿no? Además como que dices, bueno, te están asegurando que va a haber un final feliz, vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque, vaya, si lo tiene en el título, se me hace un poco difícil que este libro no vaya a tener un final feliz. Porque sabes que muchos libros no tienen finales felices o que los personajes que a veces nos encariñamos con ellos no terminan de la forma en que uno desearía. Así es, sí, claro. Entonces, dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, vamos a ver qué tal está. ¿Y qué crees que pasó? Que en cuanto empiezo a leerla, empiezan a sucederme un montón de proyecciones. Con una de las protagonistas, sí, o sea, yo lo leía, yo decía, sí, o sea, es que ahí va parte de mí, esa soy yo. Dígate que ya mencionando eso, sí, tú tienes una característica muy peculiar, que tú cuando lees los libros te proyectas bastante en algunos aspectos. No, en algunos, no con todos, no con todos, porque acabas de decir que los de, en algunos, sí, no, 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 todos, no, todos. No vayan a creer que no. Entonces, dije, bueno, vamos a empezar a leerlo. Bueno, las protagonistas se llaman Sara y Amy. Sara es una señora de la tercera edad y Amy es una joven que, pues, ya sabes, es una joven introvertida, pues, no socializa mucho. No le gusta, pues, vaya, su pasión son los libros, en toda la extensión de la palabra. Y, como lo dice el título, ella trabaja en una librería. Tiene, pues, como que la edad en la que todos, o al menos su mamá o sus familiares más cercanos, piensan o dicen que ya debería de estar casada, ¿no? Entonces, ya sabes, desde ahí dije, ah, caray, a ver, vamos a ver. Punto número uno, ¿no? Dije, no, está leve. Y, pues, resulta que Sara y Amy se conocen por azares del destino en internet. Empiezan a buscar un libro como, ya sabes, para comprarlo en físico, pero online, así tipo Amazon y todo eso. Se empiezan como a coincidir en algunos gustos y de ahí empiezan a tener una amistad por correspondencia. Entonces, ¿eh? Ajá, sí, sí, sí. Nada, pues, ¿quién es mi amiguito por correspondencia a quién? Este... Cre, 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 cre. Tú, tú que me estás escuchando, tú eres mi amiguito por correspondencia. Pues, así es, amigas por correspondencia, pero no en la era digital, sino que ambas son, como son amantes de la literatura, son también amantes como de lo tradicional, lo que es la literatura tradicional. Lo que me refiero con correspondencia es a una carta literalmente, lo que es en papel, escrita, mano, y pues contando con el día a día de lo que es su vida. Entonces, Sara vive en Estados Unidos, Amy vive en Europa y obviamente se mandan cartitas y todo esto con papel especial y todo. Amy siente como que no encaja dentro de su círculo social, incluso dentro de su familia y curiosamente se siente como comprendida por Sara. ¿Por qué? Porque la señora, igual, o sea, tiene un amor profundo por los libros, tiene muchísimos libros y se la pasan hablando de colecciones, se la pasan hablando de autores, de lo que les gusta, de cómo es la vida en el pueblito donde vive, donde vive esta señora y en la ciudad donde vive Amy y pues las personas que lo rodean, las familias de cada una de ellas. Y toda esta conversación, todas estas cartas, esta correspondencia, esta amistad va, va como que haciéndose más fuerte con los años. No, entonces, o sea, ya llevan algunos años de conocerse, entre comillas, porque ni siquiera se han intercambiado fotos, sino nada más es así. Sara, les repito, es una mujer de mediana edad. Ah, sí, perdón, les estoy dando al revés los nombres. Enfócate, Annie, ¿dónde andas? Ay, es que, pues, es que perdí el, perdí este, ¿cómo se dice? La práctica, caray. Sí, Sara, a ver, borren lo anterior, nada más borren los nombres, intercámbienlos, ¿ya? Muy bien, seguimos. Sara es una mujer de mediana edad en Suecia, que es donde ella vive. De pronto, la librería, donde ella trabajaba, dice así como que, puchún, la era digital nos lleva a la quiebra, ya no podemos mantener la librería, tenemos que cerrar. Y Sara, de pronto, se queda sin trabajo y se queda sin nada que hacer en su vida. Su mamá la urge a encontrar un nuevo trabajo, una nueva vocación, un nuevo pasatiempo o algo que la pasione, que la llene. Como que la mamá lo que quería era que saliera, que viviera su vida o que disfrutara, ¿no? Porque la veía muy apática, muy cerrada, muy totalmente introvertida y pues le decía así como que, ¿qué hora le socializa? Bueno, pues, en ese momento Amy le dice, bueno, ya que tú te quedaste sin trabajo, ¿por qué no vienes para acá? ¿Por qué no me vienes a visitar después de tantos años? Ahora, pues, por fin tienes tiempo, por fin tienes el dinero, el espacio, todo, ¿no? Es como que todo se está arreglando para que puedas venir a verme. Amy vive en Iowa, en un pueblito perdido por allá, chiquitín, que se llama Broken Wheel. Y es un pueblito rural en donde, pues, la mayor como que, como que de lo que sobrevive es de la producción, ¿no? Es un pueblito donde cultivan bastante. Sí, un pueblito agrícola, ¿no? De hecho, por allá en ese estado sí hay muchos campos. Sí, sí. Bueno, pues, resulta que después de tres años de estar ahí como por correspondencia y todo eso, pues, por fin se va a dar el tan esperado encuentro, ¿no?, entre estas dos mujeres. En este momento es cuando Sarah llega a un pueblo cercano de Broken Wheel porque no hay como que un transporte directo, sino que ella llega a este pueblito más grande y de ahí alguien la tiene que llevar a Broken Wheel, ¿no? Se suponía que Amy iba a pasar por ella y tristemente se queda plantada. Amy no llega jamás, se retrasa y se retrasa, no contesta el teléfono. Sarah está tranquila, ella mientras tanto abre su libro y esconde la cara y está leyendo y empieza a llamar la atención de la gente porque se les hace raro ver a una mujer de, pues, a una joven, ¿no?, de mediana edad, pues, con la piel más blanca que han visto en su vida. Y con la nariz petida dentro de un libro, digámoslo así, ocultándose de todos los demás. ¿A quién me recuerda? Sí, sí, en eso fue cuando dije, oh, por Dios, soy yo. Bueno, cuando no consigue comunicarse con Amy, pues, de pura casualidad consigue, pues, un transporte a quien la lleve a Broken Wheel y, pues, llega a este lugar para descubrir que Amy falleció pocos días antes de su llegada. Entonces, en ese momento fue así como que, ah, no, ¿por qué? No se pudieron conocer nunca. Bueno, Sara se queda totalmente sola, está totalmente perdida en un pueblo semiabandonado de la mano de Dios, que está hasta donde llega el aire y se regresa, y, pues, no sabe qué hacer. Se encuentra totalmente perdida, ¿no? Ahora sí, digámoslo así, perdida, sola y sin ningún plan. Se suponía que ella se iba a quedar durante dos meses en este lugar, en esta pequeña, pequeña ciudad. Por llamar la ciudad, más bien, digámoslo como aquí, como en donde yo vivo. Es una ciudad muy pequeña o es un pueblo muy grande. Y, pues, al momento en el que ella llega, todos los, bueno, no todos, sino algunos de los vecinos de Broken Wheel empiezan a comentar que si ella es Sara, que, vaya, Amy les había hablado mucho de ella, les había dejado encargada a su invitada, y, pues, había dejado especificado que si ella no lograba como que sobrevivir a su enfermedad, al padecimiento que ella tenía, pues quería, o como que su última voluntad, por así decirlo, era que Sara se quedara tal cual ellas habían acordado en su casa durante esos dos meses, ¿no? Que disfrutara de su hogar, obviamente totalmente gratis, no le iban a cobrar nada de estancia, y, pues, que, que conociera a su, a su, pues, a su pueblo, a sus personas, a su gente, y a lo, al, como a los amigos, a los familiares cercanos de Amy. Y, pues, así es como inicia esta novela. Entonces, de pronto Sara se queda totalmente sola en la casa ya, en esta casa, pues, extraña, ajena, y, pues, ya sabes, de ahí empieza a desarrollarse la historia. Entonces, cuando llego a este punto digo, wow, o sea, tengo que seguir leyendo. Otra cosa que me dio mucha risa antes de seguir es que cuando ella está empacando su maleta, está llevando, decía, ¿no?, jeans, vestido, no sé, ropa cómoda, zapatos cómodos, todo esto, porque ella no era muy, no se fijaba mucho en la forma de arreglarse, sino como que la comodidad ante todo. Y, pues, al final decide sacar unos zapatos extra por meter libros en su equipaje. Entonces carga con libros, o sea, carga como con trece novelas, y, pues, decide, no sé, como qué zapatos, allá voy a encontrar libros, ¿no? Entonces me llevo a mis mejores amigos, que eran sus libros preferidos, sus novelas más queridas, los empaca y se los lleva. Entonces ella dice, sí, yo puedo encontrar estos libros allá, pero estos me han acompañado durante muchas etapas de mi vida, son mis favoritos, los he releído muchas veces. Por cierto, me preguntaba Memphis hace muchos días que si yo en algunas ocasiones había leído libros, o releído libros, ¿no?, en más de una ocasión. Sí, o sea, ¿quién no ha leído a su favorito? Pues bastantes veces, ¿no? Al menos yo sí. Yo tengo uno o dos libros que los he releído en un par de ocasiones y creo que me canso de leerlos, me gusta. O sea, cada vez que los leo, se me olvidan detalles y al momento de volverlos a leer es como que encuentras cosas nuevas o cosas que no habías tomado en cuenta hasta ese momento que dices, guau, ahora entiendo un poco más, ¿no?, a la historia o entiendo un poco más al personaje. Y pues así es como Sara, esta chica antisocial, con baja autoestima, tímida y pues tan especial que lo único que le hace sentir cómoda es sumergirse en esta lectura, bueno, en una lectura, no importa cuál lectura, pero en un libro, llega a esta miniciudad. Obviamente no pasa mucho tiempo hasta que Sara se empieza a aburrir. No sabe cómo contribuir con el pueblo porque todo el pueblo la estima, la empieza a estimar precisamente por Amy. Esta ancianita era una persona muy querida en el pueblo, por todo el pueblo, porque era muy, como muy maternal con todos, ¿no? Entonces, en honor de esta persona, deciden acoger a Sara dentro del núcleo y pues la invitan a comer, no le dejan pagar nada. La tratan como si fuera, como el hijo pródigo, ¿no? Así como si fuera lo máximo en este pueblito. Oye, ¿pero el pueblito solamente era de personas mayores o era de cualquier edad? Ahí también me dio risa porque este pueblito se componía aproximadamente de 600 habitantes y bueno, 599, si quitamos a Amy, ya falleció. Entonces, de estos 599 personajes, o más bien habitantes, creo que solamente, ahí no recuerdo si había, creo que eran 6 los pubertos. Tampoco. Sí, o sea, era un pueblo que ya estaba en decadencia. O sea, Amy amaba su pueblo, tanto que en sus cartas ella reflejaba ese amor. O sea, cuando Sara imaginaba Broken Wheel, no veía un pueblo en decadencia, sino veía, o más bien, como estábamos diciendo antes de empezar a grabar, ella imaginaba, mediante la descripción de Amy, un pueblo armonioso, donde todos, como fraternal, que todos se querían, que todos tenían éxito, como de cuento de hadas, ¿no? Donde todos podían ser felices. O el, sí, el pedacito de cielo. Y pues Puchún llega y resulta que no, o sea, que es un pueblo que ya está medio muerto. No tienen jóvenes, los pocos que hay tienen que irse a estudiar a otra ciudad, porque en ese lugar ya incluso cerraron las escuelas. Que la probabilidad de que los jóvenes de mediana edad, porque también son contadísimos los jóvenes de mediana edad, que creo que también son como 5, lo que prefieren es como que irse para buscar, ya sabes, nuevas oportunidades, nuevos horizontes y todo esto. Y, sin embargo, estas personas, de todos modos, la reciben o la cobijan como si fuera una más del grupo. Ya sabes que en un pueblo pequeño, o digo, en un pueblo grande, siempre hay de este tipo de personas que quieren como que entrometerse en todas las vidas, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Y entonces hay un pequeño grupúsculo de personas, de personajes que quieren como que Sara pase las mejores vacaciones de su vida. Están decididos a lograr que Sara se sienta como en su casa y a cumplir con eso. Oye, ¿y la Sara en dónde se está quedando? No me estás poniendo atención, José. Se está quedando en la casa de Amy. O sea, ella se está quedando ahí. ¿Ahí dónde? En la casa de Amy, en la casa de la difunta Amy. O sea, Amy ya no está, incluso ya estás, pues ya la sepultaron y todo. ¿De qué murió Amy? No, no especifica, nada más dice que de una enfermedad que como que ella llevaba mucho tiempo con ella y que ella jamás le mencionó a Sara. O sea, ella se lo guardó. O sea, sí le mencionaba que estaba en cama por dolores, no sé, de la rodilla o porque le molestaba la espalda, pero nunca le especificó cuál era la naturaleza en general, pues ya sabes, de todos sus malestares, sus dolores. Y pues todo eso se lo dejó, ¿no? Para ella. Llega el momento en el que en el que Sara dice no, yo tengo que contribuir, no puedo quedarme como. Pues sí, o sea, como sin hacer nada. Tengo que darle o regresarles algo a estas personas que han hecho tanto por mí. Y pues empieza a pensar qué es lo que puede hacer, porque te digo que incluso no la dejan pagar. Ni siquiera cuando va a surtir despensa, el señor la deja pagar. Le dice que no, que así está bien. A ella le da mucha pena eso. Como buenos anfitriones, ¿no? Quieren todo lo mejor para la visita. Exacto, exacto, pero llegan a un momento en el que incluso la hacen sentir un poco incómoda, porque ella es así como, como ella hasta me sonró. Es que ella es muy tímida y como que no le gusta aceptar cosas a favores de los demás, ¿sabes? Entonces, como que ella dice, ¿eh? Como que ella dice, no, no, es que yo traigo dinero, yo puedo pagar mis propias bebidas, yo puedo pagar mi comida, puedo pagar todo, ¿no? Y los demás, no, 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 no te preocupes, así está bien, corre por mi cuenta. No, corre por cuenta de la casa. No, en nombre de Amy, yo le prometí a Amy, es que no sé qué, tú eres la Sara de Amy. O sea, es de cuenta que para el pueblo, Sara era como si fuera, como si fuera la hija de Amy, ¿no? Era tanto el cariño que esta ancianita le tuvo a esta muchacha, porque como que las cartas la hacían sentirse todavía viva. Era la alegría de su vida, era como lo que la distraía en sus momentos de soledad cuando estaba en convalescencia, y pues todo esto se los contaban, ¿no? A sus amigos cuando la iban a visitar, ¿cómo estás? Bien, fíjate que estuve platicando, o no sé, en la última carta Sara me dijo que no sé qué, y luego era Sara para acá y Sara para allá, y entonces el pueblo conocía, pues digámoslo así, la vida de Sara, y al contrario, Sara, por las cartas de Amy, conocía a la gente del pueblo, no de cara, pero de nombre sí. Entonces, en cuanto empiezan a presentarse, ella empieza a, ah, yo ya conozco tu vida, ¿no? Eres así, así, así. O, ah, sí, ya me acordé, tú eres el fulanito de tal. Empiezas a ver la vida de los demás. Se empieza a desarrollar entre ellos como una... Pues como hermandad, podría decirse, o sea, encajan, o sea, encajan totalmente. Un día, pues de pronto, Sara llega tarde a casa de Amy, y decide abrir una puerta que antes no había abierto, que era el cuarto de Amy, porque se sentía como una intrusa, y decía que no quería como violar ese espacio, ¿sabes? Así como que este era el espacio personal de Amy, y lo tengo que respetar. Ese día llega, y como que toda la situación la abruma, y como que ella necesita ya sacar todo, y dice, bueno, es que ¿por qué nunca me dijiste que estabas enferma? Le empieza como a recriminar ella solita, ¿no? Si me hubieras dicho que estabas enferma, yo hubiera no sé qué, o quizás hubiera llegado antes, o me hubieras dicho que te sentías mal, y yo hubiera, así, o sea, empieza a hablar, 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 abre por fin la habitación de Amy, y se queda así como que, como que casi se le caen los chones de la emoción, porque el cuarto de Amy está tapizado completamente de libros. Hay libros del suelo al techo, en todos los lados. Donde quiera que mirabas, estaba lleno de libros, de diferentes tipos, de diferentes cubiertas, diferentes autores, diferentes épocas, diferentes ediciones, estaba tapizado hasta arriba. Incluso tenía una mesita hecha de libros en la que, a un lado de su cama, y pues como que ahí es donde ella se dio cuenta toda la convalescencia y todo el tiempo que ella tuvo que pasar ahí. O sea, por eso ella leía tanto, porque estaba en cama, estaba encamada, entonces se pasaba mucho tiempo leyendo y pues adentrándose en otros mundos, saliendo de su habitación por medio de su imaginación o como lo quieras ver, para salir de su monotonía, de su entorno, de su enfermedad. Y pues ahí Sara empieza a llorar, empieza a reír, empieza a revisar los libros. Está muy agradecida con Amy por, ya sabes, por dejar todo esto, todos esos libros. Entonces, de la nada, se le ocurre una bendita idea que saca a todo el mundo de quicio porque decide abrir una librería en pleno centro del pueblo, un pueblo, repito, en decadencia, donde abren un negocio y cierran tres. Y ella dice, ok, yo voy con todo. Bueno, de hecho, Amy tenía como una tienda, digamoslo así, un espacio, y ella decide que va a convertir ese espacio en una librería. Y pues la gente del pueblo le habla con honestidad, le dice que no sea tonta, que mejor disfrute sus vacaciones de otra forma, porque no va a lograr que el pueblo lea. Que le dicen, pues, en otras palabras, que en esta era, en esta época, la gente ya no lee, y mucho menos en físico. Entonces, le dice, no pierdas tu tiempo. O sea, le dice a una tipa, ¿no? O sea, no pierdas tu tiempo, hija. Mejor vete de día de campo, disfruta de las montañas, o vete a acampar, o ¿por qué no vienes a las actividades de no sé qué? Pero Sara, por primera vez en su vida, sabe lo que quiere hacer, está decidida, y no hay quien la detenga. Así es como empieza la construcción de esta librería. Y como la ven decidida y saben que no se va a echar atrás, todo el pueblo empieza a ayudarla. Empiezan a juntar, pues ya sabes, muebles que no ocupen. Los carpinteros empiezan a ayudar para, pues, a ver qué se puede hacer para los estantes, para los libros. Empiezan a arreglar la tienda. Bueno, sí, los escaparates, todo. A darle vida. Cuando por fin abre sus puertas, pues, sucede lo que todo mundo se temía. No se paran ni las moscas. Sí, o sea, más bien, lo que empieza a ser como una diversión para los jóvenes, los pocos jóvenes pubertos de ahí, es pasar y, pues, un día ven que Amy está, digo, Sara, perdón, que Sara está en el escaparate, o sea, porque ella puso silloncitos para que la gente pudiera sentarse ahí y leer. Y, pues, como no tiene gente ni nada, pues ella agarra uno de sus libros preferidos, se sienta y lo empieza a leer. Tanto así que ella totalmente se mete al libro, se pierde y se olvida del mundo. No se da cuenta que en el aparador, o sea, en frente, por fuera de la calle, están dos muchachitos viéndola y empiezan a tomar, por pura broma, tiempo a ver cuánto tiempo pasa leyendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede pasar leyendo esta mujercita? Y, pues, ahí están. Entonces empieza a juntarse gente. ¿Qué están haciendo? No, pues es que lleva una hora leyendo y todavía no se pierde, pues, la... No ha sacado la cara del libro, sigue leyendo. Y todos, ah, no manches, a ver, ¿y quién lo está cronometrando? No, pues fulanito. Ah, pues mientras tanto vamos por unas chelas, yo me las traigo, que no sé qué. Y así, o sea, de la nada se empieza a juntar un montón de gente afuera de la tienda. Se empiezan a armar pachangas, asados y todo. La pobre mujer no se da cuenta porque ella sigue en su mundo, en su libro, y va pasando hoja tras hoja tras hoja. De pronto nada más metía la mano, sacaba un sándwich y le daba una mordida. Total que ahí se la pasó leyendo para ver qué tanto tiempo lograba su lectura. De este tipo de... Así, o sea, como que... Como que sin querer, la mujercita empieza a darle un poquito de vida al pueblo. El pueblo le empieza a caer... Así como que... Como si fuera el hijo perdido que nunca tuvieron... Pues ya sabes, ahí, ¿no? Es como que el orgullo del pueblo y todo esto. Y con muchos esfuerzos empieza a lograr que la librería funcione. No como ella quisiera, pero empieza a lograrlo. Y curiosamente, no son los de Broken Will las personas que leen, sino que del pueblo vecino, donde ella llegó al inicio, de ese lugar es donde se va la gente hasta allá y empiezan a llevarse libros, a comprarlos o a intercambiarlos. Y es cuando les da en el orgullo, ¿no? O sea, dicen los de Broken Will, ¡Ah! ¿Nos van a ganar estos? No. O sea, todos. Le decían, o sea, como que los mandamás del pueblo mandan a todos, ¿no? Pero decían unos, yo no quiero leer. Me vale. Tú te vas a parar ahí, vas a hacer bola. Si te preguntan de dónde eres, de aquí, de Broken Will. El chiste es que haya mucha gente en la librería y que los del pueblo vecino sepan que nosotros leemos más que ellos. ¡Órale! Entonces, en esas batallas entre pueblo y pueblo, que se daban muy seguido, empezaron a hacerle mucha publicidad, mucha promoción a la librería. Empezó a llegar más gente y pues Sara empieza a recomendar libro tras libro a personas. Les empieza a decir, bueno, tu personalidad es más o menos así, yo creo que este libro te va a convenir o te va a gustar. Uno de los que me dio mucha risa fue que a George, un, un, ¿cómo se dice? De los, un alcohólico anónimo. O sea, lleva, llevó tomando muchísimo tiempo, pero como que llegó un punto en el que dijo ya no más. Llevaba muy poquito tiempo en recuperación, pero ahí seguía él batallando, ¿no? En el día a día. Se hace muy amigo de Sara y pues le dice, oye, ¿y por qué no me prestas un libro para empezarlo a leer? Pues ya que me sobra mucho tiempo. ¿Y cuál libro crees que le recomendó? El diario de Bridget Jones. Entonces, se me hace muy curioso imaginarme a este tipo, así como lo pasaba en medio machín y ya sabes, como pues ya grande de edad y leyendo, y leyendo a la Bridget, ¿no? De todas las cosas que le pasan y preocupándose por su peso y por los amantes y todo esto. Y así, o sea, va convenciendo poco a poquito, pero los va convenciendo de que lean. Obviamente todo el pueblo está enardecido, muere de amor por ella, pero saben que tarde o temprano, pues su visado va a terminar, ¿no? Sus vacaciones van a terminar. Y lo único que se les ocurre, hacen una junta urgente y pues dicen así como que, vamos a ver, ¿cuál es la única forma que ella se quede? Y todos, no, pues empiezan a decir varios, varias ideas y resulta que la única idea fija o así como más fuerte que se les ocurre es cazarla, ¿no? Cazarla para que se quede y pues de esa forma puedan tenerla ahí en el pueblo por lo mucho que la querían. Cuando todo el, bueno, cuando el consejo aprobó la idea del matrimonio, deciden sacrificar a uno de los pocos jóvenes de mediana edad que habían en el pueblo. Entonces los candidatos eran Tom, que era el sobrino antipático de Amy, era un tipo muy, muy duro, muy seco, muy, muy así, muy, muy grinch. Igual así como que antipático, antisocial, le gruña a todo mundo, pero en el fondo era buena persona, nada más que era medio, medio antisocial. Y también estaban Andy y Carl, pero pues resulta que ellos eran pareja, ya sabes, eran gays, entonces decían, bueno, nosotros estamos, pero pues no nos podemos sacrificar porque ya estamos casados y pues no se puede, ¿no? Y por lo tanto, como estos eran los únicos tres disponibles, decidan sacrificar a Tom. Y pues así como que empiezan a idear diferentes formas para unir a esta pareja y pues básicamente de esto es de lo que trata, de cómo este pueblo empieza a conspirar para que estas cosas pasen, para que los jóvenes puedan realizar como su amor de novela, ¿no? Obviamente muchas cosas no les van a salir como ellos planeaban y pues de esto trata, de todas las idas y venidas de este pueblo. Tiene muy buenas frases, muy buenos elementos, me gustó mucho varios personajes que están muy, muy simpáticos porque les van dando giros a los personajes, o sea, no solamente te, no solamente te habla nada más de Amy y de Sara, sino que también de las personas que lo rodean, de esta pareja de homosexuales y de todo lo que tuvieron que pasar para que aceptaran su relación, de John que era el único personaje de color del pueblo y de cómo, igual, de cómo fue asentándose desde un inicio en el pueblo y de cómo fue ganándose a la gente y de cómo la gente, al contrario de muchos lugares, la gente lo cobijó inmediatamente y lo, pues lo quiso como una persona más, ¿no? Luego, luego, igual como con Sara, luego, luego los cobijó. Grace es como la dueña de la cafetería y, pues, igual, o sea, es muy chistosa cómo la van describiendo y también todas sus, como que todas las situaciones que le van pasando. Caroline es la jefa de toda la, como de toda el, la junta o de los que gobiernan ahí el pueblo, podría decirse, y Caroline tiene un carácter muy especial. Me gustó mucho la vuelta que le dieron a su personaje. No me lo llegué a imaginar porque era ella así muy seriesota y muy acá, muy, muy grinch, pero estuvo buena su historia, me gustó. Y, digamos que, que está muy divertida la historia. Es una historia ligera. Si lo que están buscando es una novela que tenga algo de comedia, que tenga algo de romance leve y que sea una historia así como que, como historia de apoyo o entre, que terminan un libro bastante fuerte y quieren esperarse y como que, ya sabes, desahogar un poco, esta es la recomendada. No es muy extensa, pero que les va a gustar bastante. Yo pensé que, eh, Amy tenía más participación, pero veo que colgó los tenis antes de que llegara a su amiga, entonces no tiene mucha participación, ¿no? Bueno, sí. En la otra. No mucho, pero, no, conforme, conforme va avanzando la historia, te van dando, van como, como escribiendo o más bien van pasando las notas que ellas, las, las cartas, perdón, que ellas escribían. Entonces, Amy sí tiene todavía participación en la historia, en, sobre todo en la vida de, obviamente, de los, de las, de la comunidad, de los que integran esta, esta ciudad. Suena bien. Y, pues, básicamente es esto. Mira, por decir, nos dice que, Hope, era el nombre de la ciudad vecina con quien siempre tuvieron competencia. Entonces, dice que, Hope era una ciudad tan moderna que tenía que tenía una carnicería, una verdulería y un horno de pan. Pues, imagínate, güey. Tenía todo eso. Entonces, eh, me quedo con una de las frases que, que dice Amy en una, al final de una de sus cartas, que, que dice así, qué clase de demonios me tenían poseída para que me comportara tan bien. Hay que comportarse mal. Sí. Es una historia divertida, deben de leerla. Se van a, se van a pasar un buen rato. Ando buscando el pueblito y no existe. No, obviamente no. Bueno, yo digo que no, quién sabe. Pero está, está, tiene pedazos muy buenos. Me dio mucha risa eso de sacrificar a un joven. O sea, me imagino como, pues, no sé, como tipo, así, sáquenle el corazón o algo así, ¿no? O sea, vamos a ver quién está disponible y vamos a sacrificarlo. Pero, pues, está un poco complicada todo la, todo el plan que ellos traían. Bueno, yo sé que llegó, llegó, oye, bueno, tendría que leerlo, ¿no? Para saber lo que viene después, ¿no? O sea, no sé si se regresa a su país o se queda ahí para siempre. A eso es parte de esos spoilers, no puedo comentar más al, sin comentarios. Oye, y está, y me no tenía más familiares. Bueno, el sobrino que viste, claro, bueno, sí, el sobrino y vas conociendo como, bueno, como te digo, van pasando fragmentos de sus cartas y también ella va conociendo, bueno, van saliendo pequeñas partes de su historia, como por ejemplo que tuvo un matrimonio muy mal, vaya, sufrió mucho en su matrimonio, el tipo la trataba bastante mal y, y pues, no te puedo comentar muchas cosas, pero en sí, en sí, digamos que el único pariente que tiene es Tom y también me dio mucha risa la mamá de Sara que le habla, ¿no? Desde Suecia le dice así como que ¿por qué no me contestas el celular? O sea, ¿para qué te lo llevas si estoy marque y marque y no me contestas? No contesta los mensajes, ya está muy bien preocupada por ti porque no sabía si esta ancianita te había matado y te había tirado en una zanja o sea, la mamá acá con sus ondas no viene bien clavada pero preocupada obviamente por su hija pero pero pensando siempre lo peor o como que ya sabes cambiando la realidad porque ella nunca confió en Amy y le decía que ¿para qué iba a viajar tanto tantos kilómetros? pues para conocer a esta anciana le decía que como que como que fuera realista que tuviera amigos de su edad como que era joven que 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 cangrejos se tenía que ir hasta allá pero pues es bonito es bonita la historia entonces tiene un poquito de todo para los los romanticones para los que quieren algo divertido y los que andan buscando algo fresco y diferente este es su libro La librería de los finales felices de la autora ¿cómo dices que se llama? Tiene un nombre raro ¿no? Ok Si no vamos a poner toda la información en los en la descripción del podcast para información sobre el libro de la autora ¿no? como siempre como cada episodio que hacemos para que Sí así es de Catarina Vival de todos modos pero ahí lo van a poder encontrar Si alguien está interesado en saber más a fondo sobre este libro pues ahí va a estar en la descripción del episodio Pues la verdad pues la verdad que sí la verdad que sí está está Estados 2 No creo que no tú sabes No yo tampoco creo que lo voy a salir no son tus gustos a pesar de que empezaste diciendo que ay te agradezco que hayas leído otras cosas así como que traigas algo diferente en lugar de muertes por otro lado yo pensé que iba más Amy con la muchacha esta pero no pero se la dan toda a ella Exactamente yo también pero de repente te cambia toda la historia de repente llega y ya no hay nada nunca se conocen nunca nunca la conoció te digo ni siquiera en fotografía lo único que llegó a ver fue una foto de ella de joven y pues precisamente empieza a conocer también otras cosas de Amy mediante las historias de la gente del pueblo de cómo pues ellos la apreciaban y cómo era su relación con esta persona No, no, no sí existió o sea existió y tenía su pues te digo su historia y por decir era muy amiga de Caroline de la de la que de la manda más del pueblo era muy muy allegada a ella obviamente era la tía tía abuela de Tom y como que siempre trató de hacer que su sobrina fuera un poco su sobrino perdón su sobrino fuera un poco más feliz de que sonriera más de que fuera más más expresivo más así y hablan no es que es que ves muchas cosas y dices no sí es no pero desde que lo iba leyendo iba haciendo conexiones yo dije no o sea pero si bueno pues nosotros creo que nos pasamos a retirar creo que este fue un gran episodio como siempre el número 129 la librería de los finales felices esperamos que les haya agradado y que por fin ya estamos de vuelta ahora sí para no 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 129 no capítulo 1 temporada 2 sí pues no 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 sé de todos modos quién va a contar a quién le importan los números sabiendo tanto todo el título ay ay apunta a esa apunta a esa de la frase a quién le importan cómo dije estaba yo diciendo otra cosa dije tú me interrumpiste a mí a quién le importan los números sabiendo tanto no sé cómo voy a poner el título voy a pensarlo déjalo en 129 ahora lo voy a cambiar no no ahora lo deja 129 por cierto muchos saludos y agradecimientos a los que han mandado mensaje que han leído el libro de las de las enfermeras de anécdotas de enfermeras reseñado anteriormente bueno no hace como dos dos capítulos atrás como en el 127 algo así ustedes podrán encontrarlo pero mencionan que les han traído muy buenos momentos que que se han reído como locos y por cierto me comentaba Jordana que que iba en pleno transporte público y de repente soltó la carcajada todo lo que da no porque él iba en lo suyo y de repente fue de entonces me decía eso bueno estaba comentando por ahí que incluso lo comentó en su podcast en Code Time que que es un muy buen libro pero que que eviten leerlo en compañía no de muchas personas o que al menos tratan de controlar controlar la risa que les da pero pero pues ahí saludos a los que han mandado mensajes gracias por la retroalimentación bueno nos vamos nos vemos en la tercera temporada así es esperamos todavía no sabemos que les vamos a traer pero esperamos traerles algo diferente y pues si no pues ya saben aquí en la casa del suspenso ok si no vamos viendo vamos viendo que podemos traer en de intermedio por ahí si no ya traeremos el del el payaso el del papapayaso pero bueno bueno ya nos vamos porque si no ya está delgando y si es que tengo hambre ah lo sabía bueno hasta la próxima muchas gracias nos vemos chao hasta luego chau 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 Gracias.